La noticia es presentada por Chipas Quesito Ante la polémica que se desató en las últimas horas teniendo en cuenta una reciente manifestación que se desarrolló en la ciudad de Encarnación luego de una ordenanza municipal que fue impulsada desde la junta de esta ciudad para regular o cobrar impuestos en este caso a los conductores de plataformas digitales o conductores que trabajan con distintas aplicaciones los taxistas, en este caso representantes o ceros de los taxistas van a hablar ellos también alzan la voz al respecto de esta situación ya que bueno son del mismo rubro trabajan de la misma manera o de manera similar así que vamos a escuchar que ellos tienen para decir al respecto y nos van a dar algunas palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por la presencia de usted. Bueno, una vez más, hace mucho que estamos callados porque estábamos viendo cómo se venía desarrollando este tema y bueno, hoy en día sale una ordenanza nueva de la municipalidad y ahí es donde estamos teniendo unos pequeños inconvenientes. ¿Cuál sería el inconveniente precisamente? Bueno, escuché ayer en las redes sociales, escuché por las radios esos que estaban diciendo que la municipalidad sacó una nueva ordenanza para esta gente, no, no es así. La ordenanza hace 50 años que existe. La municipalidad es una autónoma de resolver, o sea, que saca cada tipo de ordenanza que se dedica a la ciudad y esta gente que está trabajando en las plataformas, ellos se hacen llamar choferes particulares de plataformas así como sea, pero al final están haciendo el trabajo de transporte público y eso es lo que ellos tienen que entender, que hay una ordenanza para la movilización, o sea, que va el trabajo de transporte público en la ciudad de Granación y que sencillamente hay que respetar el que quiere trabajar y si no le conviene, pues bien que busque otro trabajo. Así como nosotros, hace esos 50 años que están trabajando, hay muchos colegas, muchos antiguos que son más de 50 años trabajando en el taxi y siempre se respetó la ordenanza. No sé por qué hoy no quieren respetar un grupo nuevo que ni siquiera tiene ni idea de lo que es el transporte público y quieren hacer valer una ordenanza hacia el favor de ellos. ¿En este caso ustedes están de acuerdo con la implementación de esta nueva ordenanza? Claro, esa ordenanza se venía estudiando hace mucho tiempo, se venía estudiando, se venía estudiando cómo se iba a implementar, porque nosotros lo que queremos dejar bien en claro es que a nosotros no nos preocupa la competencia. Lo único que queremos es competir en forma legal los dos, que la competencia sea pareja para los dos y que los pasajeros busquen con quién viajar. Eso no hay problema. Yo quiero dejar en claro que el grupo de taxistas, nosotros nos vamos abandonando de nuestro trabajo, nos vamos a estar trabajando siempre en la ciudad de Granación así como lo hicimos siempre. ¿Cuáles son los requisitos que actualmente ustedes tienen para poder habilitarse como taxistas? Mira, para ser taxista no es fácil, los requisitos son muy fuertes. Yo escuché que ellos se mojaron por una suma de 300 mil rurandis porque van a pagar. Para habilitar un taxi hoy mínimo mínimo a un millón, un millón y medio nosotros tenemos que pagar cada año primero porque son vehículos que tienen que pagar todo, todo como tiene que ser. Después está el tema del seguro, está la habilitación, seguro de pasajeros, registro categoría A que nos siguen a nosotros, registro categoría A que nos siguen a nosotros y eso no es fácil. Entonces cuando te saco, si te voy a sumar todo, llegamos más a un millón y medio por año. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué podemos decir a raíz de toda esta situación que se está viviendo aquí en la ciudad de Granación? Y bueno, primero le quiero saludar a mis compañeros y agradecerles porque están acá también apoyando, ¿verdad? Bueno, o sea que por parte de los taxistas, que yo soy taxista, yo soy el presidente, estamos de acuerdo con la ordenanza que salió y estamos de acuerdo para que aporte a la municipalidad como corresponda, ¿verdad? No, no, porque nosotros nos sentimos totalmente humillados por ellos, por ellos humillados, también ellos le están humillando lo que la Junta aprobó, porque desde el principio se hace llamar plataforma, pero muchísimos vehículos no son de plataforma. Imagínate, seguramente ustedes vieron y todos vemos que tiene su logotipo y ese puede decir que es plataforma. No corresponde. Un plataforma, a mi parecer, tiene que ser que vos solicites y que tiene que llegar supuestamente como una familia, ¿verdad? Esa es plataforma, no que tenga un identificatorio que diga. Yo no sé si ellos están desesperados o solamente se están dedicando a ese rubro, porque supuestamente plataforma era para los trabajadores, era para vos, vos salías de tu trabajo, de repente, ¿verdad? Yo, nosotros no estamos de acuerdo que todos queremos trabajar, pero en su debida forma. Y nosotros estamos de acuerdo por la ordenanza que salió, estamos de acuerdo. Nosotros estamos atentos a la ordenanza que están queriendo modificar. Estamos calladitos, pero siempre reunidos entre los compañeros atentamente para que de repente si surge algo que nos pueda perjudicar, a nosotros los taxistas, y vamos a tener que movilizarnos de otra manera, ¿verdad? Pero nosotros no buscamos eso, no buscamos líos. Nosotros acatamos lo que la ordenanza nos exige a los taxistas. Cumplimos, nunca salimos, le decimos que se modifique la ordenanza. Nosotros, por ejemplo, el taxi, que no tenga un taxi luz, nomás. Un compañero que no tenga un taxi luz, el tránsito ya le ataca. ¿Por qué vos no tenés tu taxi luz? Bueno, inmediatamente el compañero de repente vuela el taxi luz, ya va, compra, acatamos la orden. Y así, así sucesivamente, y estamos para acatar órdenes y para aportar a la municipalidad, que es nuestra ciudad, ¿verdad? Para que se genere más cosas y en eso. Acá tenemos la compañera de la terminal que están, la terminal está muy azotada por este tema. Más estamos desacuerdos por la gente que están usando su calcomanía. Y que en la ordenanza claramente dice que no deben usar calcomanía como plataforma. Y eso ya es identificatorio para la gente que le pueda atajar por la calle. Y ellos no son taxi, ellos son plataforma. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué podemos decir? Buen día, buen día. Yo soy de la terminal, buen día para todos. Y nada más que recalcar lo que dicen los compañeros, ya no más, ¿verdad? Acá la plataforma ya, este, como te digo, ya no es más plataforma. A nosotros en la terminal nos avasalla. Impresionante. Se instalan ahí cosas que ellos tampoco tenían que hacer, quedarse en un lugar. Ellos tenían que hacer rotativo siempre. Pero ellos no se instalan a las 5 de la mañana, ya se instalan todo en la terminal. Todo alrededor y todos los días. No, a la mañana nomás. Y otra cosa, este, plataforma, desde el principio era a partir de 2010. Ahora ya cualquier auto, cualquier, ahora hay motovol también. Yo no sé cómo, y yo creo que todas las cosas tienen que tener control. Ahora, por ejemplo, hay motovol. ¿Qué seguridad le da a la gente un motovol? Porque después se hace, hay un accidente, es para nosotros, nomás, se va en el hospital y es para nosotros la carga, para el pueblo. Y la gente nos mide la consecuencia de lo que es el transporte. El transporte, transportar a un pasajero es muy delicado. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener todo seguro, como dice el compañero registro, no puede ser cualquier persona. Y no solamente le afecta a los taxis, también a los colectivos. Ahora ya no hay más colectivos. Tienen que esperar horas y horas. Y esto si sigue así sin control, ya no vamos a tener más colectivos. ¿Y cómo la gente de los barrios se va a movilizar? Porque si no tenés un 30, 40 mil, tampoco en bol podés movilizar de Santo Domingo, de Capitán Miranda, ¿verdad? Y nos están fundiendo todos los transportistas, ¿verdad? Ese es la... Porque no hay control. Nosotros lo que pedimos es que se aplique la ordenanza. Porque la ordenanza salió desde el primero de enero. Ahora ya estamos en febrero, marzo, ya vamos por abril, ¿verdad? Y no se cumple. Solamente pedimos que se cumpla. No estamos a contra que trabajen. Todos queremos trabajar. Pero ellos dicen, pero si no les conviene, como muchos taxistas también, después, tal vez, porque a ellos no les conviene más, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que estar así nomás. Que busquen otro trabajo así no les conviene, ¿verdad? Pero nosotros estamos... Nos estamos a contra que trabajen. Pero con plataforma. Ahora ya con todo... Con logotipo. Entonces, ¿dónde estamos? Y cualquier auto. Nada más eso, señor. Muchas gracias. Ah, bueno. Esta es la situación, entonces, que se está viviendo aquí. El sector de trabajadores de taxis, en este caso, que alzan la voz referida a esta situación reciente. Una nueva ordenanza municipal que salió ayer, donde, bueno, se exigen algunas pautas para los conductores de plataformas digitales y se implementa un impuesto. Ellos, el sector de taxistas, en este caso, está de acuerdo con esto. No sé si tanto por la ordenanza, sino más bien por una cuestión de competencia. Que ellos sienten que las plataformas digitales están avasallando a su sector. O que están, de alguna manera, por llamarlo... Están pasando por arriba en cuanto al servicio, en cuanto a la cantidad de vehículos, la posibilidad de habilitación, como las personas se pueden inscribir para poder trabajar. Y, bueno, a ellos les viene bien, por así decir, esta ordenanza, porque se hace una ley más pareja, si se quiere, ante lo que es habilitar un taxi y lo que es habilitar un servicio de conducción en plataforma digital. Entonces, quisieron exponer sus argumentos ante esto. Y, bueno, sostienen que si hay conductores de plataformas digitales que no les viene bien cumplir con todos los requisitos, que se dediquen directamente a otra cosa. Siempre según lo que ellos manifestaron.